Amigo de Laurel Amigo de Laurel Enséñale por el mandato del mandato No se fije, es una mina cerrada Noooo No se fije O que? Si, con esas amenazas ha cambiado papi Ayer mi mensaje peor, no te mandé Diciendote limadas No. ¿Cómo le va? ¡Graviva! ¿No se desvasa? ¡Hola! ¡Ah, bien! ¡Oh, no! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un fiesto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, para! ¡Ah, no! ¡Vos! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, bre! ¡Dónde jodés! ¡No, fuera! ¡Vá hasta la cámara! ¡Pare! ¡Como no entregás la pipa, me te voy a fumar un balboro! ¡Para! ¿Puedo ir fumando con mi pipa? Ya está, ya pueden morir todavía ¿Viste qué rico que es el tabaco de pipa? A ver ¿De qué? Es el mejor Argento de chocolate y whisky Igual no hay nada mejor que fumarse unos Montecristos Acá está mi amiga Evangelina Que es la gótica más linda del mundo Con el novio Que se tiñó el pelo de negro Pasan las películas Pasan la vida real Pasan el brillo Ay, qué sexy Para todo lo demás Ella con su corset Con su corset que ahora entiendo por qué tardaban tanto en sacarse los Dejá la verdad y por la vez Buenos días a ver ¿De qué? ¿De qué tendrá un reto? Buenas noches Tapas las pulgas Hasta la medida Integ Major Quarta founders Quarta